Thor Love and Thunder es la cuarta película en solitario del personaje y la segunda dirigida por Taika Waititi. Basada en los cómics de Marvel, toma el arco de historia de Mighty Thor, toma el arco de historia de Gore y lo adapta al estilo de Taika Waititi en esta comedia. Vamos a empezar por cosas que me gustaron. La introducción con Christian Bale. Empezar con el villano le da un peso al mismo aunque se pierde un poco al horario de la película pero el principio y el final con Christian Bale muy bueno. También estéticamente como se ve la parte final blanco y negro me gustó un montón. Hay una referencia a Trip to the Moon me gustó un montón. Los motivos del personaje un poco drásticos pero aceptables. Otra cosa que me gustó Natalie Portman de regreso como Jane Foster y en esta ocasión con los poderes de Mighty Thor. Como establecen el personaje está súper chévere. Si sabes de cómics pues ya sabes lo que le pasa al personaje en ese arco de historia. Ese elemento está ahí y lo trabajaron. No voy a decir que ni bien ni mal. Simplemente está ahí y en su mayoría funciona. Lamentablemente un poco superficial como lo toca y ese elemento más el de Gore debió ser el enfoque del filme. No toda la comedia que tiene alrededor. Otra cosa que me gustó un montón la historia en general es una historia bien competente que se ve afectada por grandes segmentos de comedia. No es que está mal un chistecito de vez en cuando. Por ejemplo el intro de Thor con Guardian of the Galaxy para mí estuvo genial. Era como ver los muñequitos en los fines de semana. Era como si estuviera viendo He-Man Thunder Cat o He-Man. Ese es el feeling que a mí me da. Esa introducción de Thor contando la historia y viéndolo rebajar y viéndolo en acción. Pero la película se recuesta mucho de eso. Incluso en momentos en donde eso les resta al impacto emocional que se había creado y el filme lamentablemente peca de no explorar su aspecto emocionar tanto como lo puede ser simplemente para brindarte bromas y entretenimiento que no todas las bromas son buenas, la sala no se estaba riendo a carcajadas a diferencia de otros filmes como Thor Ragnarok por ejemplo, pero tú sabes una película que constantemente te hace sonreír, vamos a ponerlo así y entretiene entretenida, que eso es lo que ya yo espero de un filme de Marvel, cuando me dan la milla extra, bienvenido el CGI está bien hecho no es como el de Doctor Strange o el de la misma Spiderman que era notable, el elenco con Tessa Thompson, Tega Batiste haciendo The Korn, Natalie Portman Chris Hemsworth, se nota que se divirtieron mucho haciendo la película Loser Crew como Zeus y ese acento raro, parece ruso el acento esta escena en general la pudieron haber cortado completamente, hay un motivo, hay una justificación un deus máquina que utilizan para esa escena pero un plot convenience cosas que no me gustaron la edición de esta película en momentos tiene errores de continuidad y la verruga de Christian Bale cambia del agua al agua el diseño del personaje de Christian Bale obviamente yo entiendo que tenemos que ver la cara de Christian Bale porque eso es lo que vende y tú mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano yo entiendo eso, que hay que vender al villano porque es Christian Bale este actorazo entre actores este icono esa parte yo la entiendo y Christian Bale la partió no me malinterpreten con lo poquito que tuvo su intención está ahí su escena está ahí Christian Bale es el mejor villano del MCU como dijo Taka Batini no es mejor que los Dark Elf pero ese es de los peores villanos tiene momentos en donde gracias a su gran nivel actoral destaca lo mismo que Natalie Portman creo que debieron haber tenido una escena ellos dos Natalie Portman y Christian Bale actuando no simplemente recitando líneas con su talento actuando y hubiera sido amazing porque Natalie Portman tiene los momentos más poderosos del filme y me sorprendió el ángulo de historia que quisieron tomar yéndose más allá todavía de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a los tiers del MCU en cuanto a dioses celestias pues se van más allá de eso y eso me encantó porque entiendo que verdad eso es lo que vamos esta es una historia que funciona también en cuanto a lo que es la parte de Thor y Jane que quizás me hubiera gustado verla en manos de otro director porque Taika Batiti no me malinterpreta a mí me gusta mucho el trabajo de Taika Batiti a mí me encanta The Hunt for Wilder People a mí me gustó Jojo Rabbit puedo ver What We Do in the Shadow y Thor Ragnarok es considerada la mejor película de Thor para muchos y entiendo cómo él apela a la masa con su estilo irreverente de comedia pero esta historia quizás en manos de otro director pudiéramos haber visto algo quizás un poco más genérico pero que se enfocara en los personajes la ventaja de Taika Batiti es que no se siente genérica se siente bien Taika Batiti para bien y para mal se siente hiperactiva se siente irreverente pero a veces se siente que está tratando mucho de replicar el éxito de Ragnarok no se siente tan genuina como Ragnarok se siente una repetición y es obvio entretiene a ese nivel entretiene algo que yo felizmente voy a poner en Disney Plus y le voy a dar play y se va a quedar de fondo y de momento voy a mirar una escena que me gusta porque tiene escenas que me gustan definitivo y me voy a disfrutar esa escena y tiene otras escenas que le voy a dar para el frente creo que integrar a Skork fue un error de que Bautiti poniéndose el mismo en la película funcionó en Ragnarok porque era un papel bien pequeño en esta película estaba presente y creo que a pesar de que no es como que el secundario no es como que el mega papel secundario él está constantemente en la película y no creo que haya beneficiado para nada pienso que si él hubiera sido Valkyrie Jane Foster y Thor hubiera funcionado mejor visualmente se ve bien se ve comic bookie se ve muñequito cargatura funciona en el contexto de Taika Batiti si puedo entender las referencias puedo entender porque diablo los sim ¿verdad que esos son symbiote lo que saca la Necrosaur ya sabemos que hay symbiote en el MC un pedazo de Venom se quedó en la escena poscredito de No Way Home so estaremos viendo a Null que es la que hay para mí es bien interesante no saber que Marvel está haciendo a mí me emociona y a pesar de que yo siempre he dicho que se va a dirigir a Galactus además de eso hay muchos issues aparte pasando porque sabemos que Eternals tienen que resolver unas cosas sabemos que Loki tiene que resolver otras cosas Doctor Strange se va para otra dimensión Thor por la primera escena poscredito de este filme pues va a tener su God of War la comedia creo que fue excesiva fue frustrante en momentos pero nunca dejó de ser entretenida y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Thor Love and Thunder una C plus si la comparo con Doctor Strange que fue la más reciente de la del MCU a mi Doctor Strange me gustó más la dirección pero Love and Thunder tiene mejor CGI mejor historia y mejores momentos entre los personajes pero esta es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!